¡Cantamos hoy en coro, juntos y maraván! ¡Aplájame muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Esto es Porta Aventura! ¡Viva Porta Aventura! ¡Canta en Porta Aventura! ¡Viva Porta Aventura! ¡Cantamos hoy en coro, ven y ya estés! ¡Aplájame muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Esto es Porta Aventura! ¡Viva Porta Aventura! ¡Canta en Porta Aventura! ¡Viva Porta Aventura! ¡Cantamos hoy en coro, juntos y maraván! ¡Aplájame muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Esto es Porta Aventura! ¡Viva 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 Porta Avent ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!